hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer un bizcochuelo esponjoso casero fácil con tan solo tres ingredientes es un placer lo esponjoso el aroma recién salido del horno no se compara ni un poquito con los de caja si bien es una receta que parece sencilla no lo es tiene sus secretos y para quedar perfectos yo se los voy a compartir en pantalla también los ingredientes que vamos a necesitar y en la descripción les dejo las cantidades necesarias para hacerlo la receta es muy fácil huevos azúcar y harina algún saborizante como esencia de vainilla ralladura de limón naranja o lo que quieras esta fórmula que te doy no falla se calcula 30 gramos de azúcar y 40 gramos de harina por cada huevo en nuestro caso como son 6 huevos voy a utilizar 240 gramos de harina y 180 gramos de azúcar mi molde es de 25 centímetros lo primero que tienen que hacer para hacer este bizcochuelo es precalentar el horno a temperatura media este paso no se debe obviar es muy importante que lo hagan para que la cocción sea pareja haganlo también el segundo paso es en mantecar y enharinar el molde o colocar papel manteca haganlo es muy importante tener previamente todo me lo van a agradecer batimos los huevos con el azúcar donde generamos mucho aire y será un batido fuerte y constante por lo menos 10 minutos si les gusta este tipo de recetas suscríbanse a este canal para más recetas como esta es increíble ver cómo se transformó el huevo y el azúcar con este batido todo el aire que se incorpora es espectacular tienen que sí o sí respetar el tiempo de batido para que quede con esta textura cuando está pronto cuando llegamos al punto letra miren cómo se ve ese batido si no respetan les puede quedar apermasado y bajo hay que tener mucha paciencia para hacer el bizcochuelo colocamos ralladura de limón o de naranja recuerden que la vainilla la colocamos cuando cascamos los huevos es importante este punto también con respecto a la harina yo les recomiendo la 4 ceros y tamizada para que no queden grumos si quieren utilizar la harina leudante también lo pueden hacer en ese caso obviarían el polvo de hornear que se lo incorpore a la harina que tiene que ir en movimientos envolventes no podemos colocar toda la harina de golpe porque lo que va a suceder es que se va a bajar el batido y perdemos todo el aire generado en el tiempo que estuvimos haciendo vertemos en el molde y llevamos inmediatamente al horno porque cada minuto que pase va a ser que el batido se baje y pierda el aire generado el horno tiene que estar a una temperatura media de 170 grados aproximadamente de unos 30 a 40 minutos cuando está pronto cuando lo pinchamos con un palito y este sale limpio cuando apagues el horno no lo saques inmediatamente para que no baje por el cambio brusco de temperatura y para desmoldar esperamos por lo menos 15 minutos y miren como queda este disco chuelo super alto esponjoso delicioso y díganme si no les dio ganas ya de ir a probar esta receta que queda maravillosa espectacular tienen que probar hacer este disco chuelo y bueno gente los espero en mi próximo vídeo aquí en este canal que pasen muy muy bien chao